El equipo de segunda división de Pérez Celedón visitó este miércoles 19 de febrero al equipo alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto. El encuentro terminó con un resultado de 1 por 0 y de esta manera el equipo perdió el invicto de cinco partidos. La mala noticia para los generaleños es que el jugador Diego Quesada sufrió una fractura de Peroné, quien estará alejado de las canchas por unos días. El próximo partido de Azpuma será el domingo a las 11 de la mañana de visita contra Barrio México.